Antes de empezar, suscríbanse para no perderse un nuevo vídeo. Tuvabuyukustum y Murat Yildirim. Nuevamente juntos en la nueva producción turca. Después de más de una década ambos actores protagonizaron la novela llamada Así en el 2007. Al comienzo Tuva no estaba segura en aceptar el nuevo proyecto y la producción pensó en Kansudere o Berren Saad, pero finalmente Tuva aceptó el proyecto, en el caso de Murat es todo lo contrario, el acepto de inmediato, esta noticia alegró a todos sus fans de verlos nuevamente juntos. Solo nos toca esperar que inicien las grabaciones este año para saber de qué se trata la trama de la novela. Si te pareció interesante esta información deja un like y comparte nuestros vídeos en tus redes sociales favoritas. Los mantendremos informados de todo lo que sucede en el mundo turco. Gracias y mil bendiciones. Gracias. 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 Gracias.